Voy a cantar un corrido para todos mis paisanos Los que andamos en el norte del rancho nos acordamos Ignacio López Rayón lleva por nombre mi rancho De la región de Los Llanos y el estado de Durango Y un saludo para el Goyo Rodríguez Ranchito como te extraño, ay nos miramos en mayo Para celebrar tus fiestas y de una vez mi cumpleaños No se me agüite mi raza, sigan tomando cerveza Que no se vea la tristeza en las calles de mi rancho Ignacio López Rayón lleva por nombre mi rancho De la región de Los Llanos y el estado de Durango Voy a mandar un mensaje para el que sea presidente Lucha siempre por mi gente y siempre estarás vigente